¡Qué bueno alabar al Señor en Navidad y sentir como Él te ama! ¡Qué bueno alabar al Señor en Navidad y sentir como Él te ama! Directo a la monta de acero gordos de aguada, te trajemos la alegría de esa que nunca se acaba. Celebrando los hechos que marco la historia, porque de la muerte tuviste victoria. Realiéndole el mundo, la redención, derramando tu sangre y no vivo en prisión. No fue Santa Claus de la crucifixión, sino Jesucristo que es mi salvación. Nacido un pesebre allá en Belén, es un copio en Jehová y todo obra en miel. No hay quien como tú que me entregue al cielo, hoy sé que yo soy tu a tu gloria, amén. ¡Qué bueno alabar al Señor en Navidad y sentir como Él te ama! ¡Qué bueno alabar al Señor en Navidad y sentir como Él te ama! Declaro el amor y la paz de la tierra, no bala al aire, no quiero más guerra. Cada niño del mundo se sienta amado, salió y bendición, los mejores regalos. Que los noticiarios sean buenas noticias, no cita el maltrato, no cita avaricia. Necesita el dolor y renina la esperanza, mejor el deseo con Cristo se alcanza. La esperanza se obtiene con un pueblo unido y como dice el dicho, jamás serán vencidos. Con su risa se cambia lo que ha sufrido, bendiciones de los muertos que les han memoria unido. Y uno, 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 dos, 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 tres, amoreli para alabar. ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermano, vamos a cantar el día! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! Seguimos gozando en las Navidades Y estos son Memoria Ujido A Fueguenver Music Aníbal el músico J.J. Music Para Renacer 106.1 Le deseamos felicidad en el nuevo año Un regalito de parte de nosotros Así que espera pronto desde el silencio de mi corazón En este nuevo año Memoria Ujido A Fueguenver